Fabricio es bien complicado, tiene muchas cualidades, por ningún motivo estamos viendo pasar él, es un chavo muy complicado, tiene muy buen suelo, te agarra un brazo, casi te lo arranca, te agarra una pierna, es peligroso, solo que estamos haciendo un plan con mucho cuidado y con mucha preparación y con mucha importancia que sobre todo, hay que darle a Fabricio la importancia que por algo está ahí él también, al igual que Travis, solo que es algo complicado, pero es una prueba que vamos a superar, cada día mejor y cada día mejor y cada día se ve mejor, se pone más fuerte, estamos esperando que le den fecha y días para que esté listo.